En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nos llama y nos elige, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de la recaudación de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa, yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Queridos hermanos y hermanas, la vocación de San Mateo en este día nos recuerda quiénes son los elegidos de Dios. Entre nosotros, como dice el mismo Pablo a los cristianos de Corinto, no abundan los sabios, los que vienen de familias nobles o los poderosos. Dios de preferencia ha elegido para estar con él a lo que el mundo considera despreciable, a lo que no es nada a los ojos de los hombres, para humillar a los que son o a los que creen ser algo. Y así, quien se gloríe no lo va a hacer por vana gloria humana, sino se gloriará en el Señor. Porque como el mismo Pablo dice en su segunda carta a los corintios, la fuerza de Dios se manifiesta en los débiles. Y nosotros, junto a San Mateo, nos reconocemos necesitados de Dios, conscientes de nuestra fragilidad. Somos nosotros los primeros en llamarnos enfermos, en reconocernos pecadores. No nos valagrariamos de ser los justos, de ser sanos, de creernos desde ya salvos. Y damos esa humildad para que, como con los primeros seguidores, San Mateo hoy día, siempre estemos entre los elegidos y las elegidas de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Mateo les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.